Dios los bendiga hermanos y nuevamente bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión voy a explicar lo que es los acordes y sus inversiones y cómo funcionan. Bueno, vamos a empezar con el acorde de Do. El básico, la raíz. Este es el primer acorde de Do. Do, Mi, Sol. Este es el acorde de Do, primera inversión, porque comienza desde la raíz de Do. Do, Mi, Sol. Entonces, la segunda inversión sería Mi, Sol. Y aquí voy a hacer Do. Lo voy a mover para este lado, aquí. Mi, Sol, Do. Lo voy a explicar de esta manera. Aquí vamos a empezar una vez más con Do, Mi y Sol. Lo que hice fue, la segunda inversión, lo que hice fue, como de aquí a aquí hay una octava. Este es Do y este es Do. Entonces, este acorde está formado así. Lo que hice, en lugar de hacer este Do, voy a hacer este Do. Y ese es el Do, una inversión de Do. Y hay otra inversión, que de aquí, aquí, hay una octava. Entonces, este es Mi, este es Mi. Este es el acorde que teníamos de la segunda inversión de Do. La tercera inversión, la tercera inversión va a ser esta. ¿Qué es la que yo utilizo más esta inversión? Por ejemplo, por ejemplo, cuán hermoso eres, Jesús. Entonces, las inversiones funcionan para que, por ejemplo, este canto, ¿verdad? Te doy gloria, vamos a ver. Yo lo toco en esta inversión. Cuán hermoso eres, Jesús. Entonces, la segunda nota que sigue es Sol. Lo que hago es solamente cambiar estos dos teclas, estas dos notas, para acá. Eres Jesús. Entonces, me quedé con este Sol, que forma parte de Do. Cuán hermoso. Dejo este dedo, pero muevo estos dos. Eres Jesús. Ok. Esa es la forma como yo lo toco. Digamos que lo vamos a tocar en la inversión aquí, como estábamos aquí. En la primera inversión. Cuán hermoso eres, Jesús. Vamos a hacer Sol. Entonces, me quedé con este mismo. Solamente moví. Ya vieron, ya vieron que de aquí, de aquí, de aquí, para acá, es mucho movimiento. O sea, mi mano hace muchos cambios. A eso me refiero. A de que de aquí, de este acorde de Do, para el acorde de Sol, hace muchos cambios mi mano. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer con las inversiones, y para qué sirven las inversiones, es para que, digamos, tocamos unos 15, 20 minutos en la iglesia. Entonces, para que la mano no se canse de tanto hacer mucho movimiento. Lo menos movimiento es posible, mucho mejor, y más podemos durar tocando. ¿Verdad? Entonces, aquí, cuán hermoso eres, Jesús. Hagámoslo con la otra inversión. Con esta inversión que teníamos. La segunda inversión. Cuán hermoso eres, Jesús. Esta puede funcionar también. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras. Este es La menor. ¿Ok? Entonces, de esa manera funcionan las inversiones. ¿Ok? Esta va a ser la primera de Do. Hagamos Re. Re sería Re, Fa sostenido y La. Aquí. Entonces, la segunda inversión. Esta es la primera inversión porque comienza con la raíz de Re, Fa sostenido y La. La segunda inversión sería Fa sostenido, La y Re. Entonces, solamente cambio este por este y ya me queda esta figura así. La mano ya la pongo así. Tenemos esta es la primera Esta es la segunda Y esta es la tercera Que esta creo que es la más común o la que se usa más. Yo casi por lo regular uso las terceras inversiones. Bueno. Aquí. ¿Qué canto podemos tocar aquí? Vamos a ver. Al canto Yo te busco. Yo te busco Me quedé con este y moví de Fa sostenido moví a Sol aquí y de La moví así para caer en esta inversión de Sol. Este es un Sol porque recuerden que Sol es así Sol Si Re Pero en esta ocasión voy a cambiar este Sol por este Entonces cuando canto Yo La segunda nota que sigue es un Sol Entonces para no cambiarme yo toda la mano y hacer este movimiento lo que hice fue nada más aquí Yo te busco Ya mi mano ya no hizo mucho movimiento Hagamos lo que sería sin la inversión sin utilizar esta inversión de Sol Yo te busco Mi mano Mi mano hace mucho movimiento Entonces en el hacer mucho movimiento con las manos al tocar por 10-15 minutos la mano se extiende a cansarse de aquí de la muñeca Entonces porque hace mucho movimiento entre menos movimiento mucho mejor Yo te busco Ok Hagamos con Mi Mi Sol sostenido y Si Esta sería la primera inversión O la segunda Sol sostenido Si y Mi Y la tercera Si Mi Sol sostenido Yo uso casi por lo regular uso esta ¿Por qué? Por ejemplo ¿Verdad? Digamos vamos a poner un ejemplo Vamos a poner un ejemplo Eres tú la única La nota que le sigue la nota que le sigue en este canto sería Si Entonces lo que yo hago es nada más subir este dedo para acá y este dedo para acá Este es un Si Ok Entonces porque hay otro Si esta es otra inversión de Si Si Re sostenido Fa sostenido Pero en esta ocasión voy a utilizar este Fa para acá Entonces aquí Entonces sería Eres tú Eres tú la única razón Eres tú la única razón Perdón Ese no Ese canto no ¿Cuál canto sería aquí? Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos Este canto sería Perdón en el otro me estaba equivocando era uno era un 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 Do sostenido perdón a veces me equivoco de tanta nota que hay aquí pero bueno sigamos con lo que sigue Fa Fa primera inversión Fa La Do Este es Fa La segunda inversión sería La Do Fa Y la última Do Fa La Entonces por ejemplo cuando cantamos aquí Lo que yo hago aquí en ese canto Hago esta inversión de Fa ¿Por qué? porque es lo mismo o sea solamente tengo que mover este dedo para acá y este dedo para acá y llevaremos su gloria ¿Sí? Fa Do a cada pueblo y nación ¿Qué? y llevaremos su gloria en eso por ejemplo canciones como esta funcionan las inversiones vamos a hacerlo con la primera inversión aquí y llevaremos su gloria y este movimiento es lo que yo estoy tratando de evitar de que estoy aquí en este acorde pero me muevo para acá y luego hacia acá entonces es mucho movimiento lo que hago entonces para reemplazar este Fa utilizar este ya como estoy aquí como estoy en Do entonces utilizo este Fa el que lo hicimos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación ok sigamos con Sol Sol sería esta la primera inversión Sol Si Re Segunda inversión Si Re Sol y la última Re Sol Si a veces uso este 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 Re por ejemplo en el canto donde dice lo voy a hacer aquí a ver si alcanzan a ver ahí la nota esa de Do aquí estoy usando esta figura esta figura de aquí ese es este el canto de Juan Carlos Alvarado celebra victorioso el intro estoy usando estoy utilizando este Sol ¿verdad? pero uso en la mayoría uso este Sol este Sol por ejemplo otro canto que sería Cristo yo te amo Cristo yo te amo ¿se dieron cuenta? aquí solamente dice cambio de aquí este Sol este es Mi menor lo que hice fue mover este Re para acá y se convierte en Mi menor este Sol en este canto por ejemplo yo utilizo esta Cristo yo te amo Cristo yo te amo no hay nadie como tú ¿ya vieron? entonces ya utilicé esta inversión de Do porque recuerden que esta es la primera ¿verdad? entonces utilicé ¿por qué? porque estoy aquí en Mi menor entonces la nota que le sigue sería Do y para que me salga más rápido más eficaz y eficiente y que no me canse mucho voy a utilizar este Do ¿se recuerdan? Mi menor Do ¿ok? ahora sigamos con La 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 raíz sería La Do sostenido y Mi este es el La que yo uso por lo regular también o sea esa es la que hizo por lo regular por ejemplo en el canto donde dice a tus pies arde mi corazón ¿se dieron cuenta? de aquí de aquí de este acorde de La para el acorde de Mi se me hace guardo este este no lo quito pero pero estos dos aquí arde mi corazón entonces entonces utilizo esta inversión de Mi porque si no utilizo esta inversión de Mi viene a ser así a tus pies arde mi corazón o sea como que se encuentra muy bajo entonces puedo utilizar esta inversión a tus pies arde mi corazón entonces lo que yo estoy tratando de aquí en la inversión es que haya un balance recuerden de que en la ecualización está bajo medio tono y alto tono entonces no quiero que mi acorde suene muy muy alto aquí suene muy brillante entonces no queremos que suene muy chillante y que distorsione lo que es el canto o lo que estamos ejecutando entonces este es La Do sostenido Mi la segunda inversión sería Do sostenido Mi y La así y la última inversión sería Mi La Do sostenido este es La casi por lo regular casi no lo uso a veces a veces muy raro y la última sería Mi a Mi Si Si Re sostenido y Fa sostenido lo uso en varias ocasiones por ejemplo cuando cuando estoy cantando cuando estoy cantando en el principio el Espíritu de Dios se movía se movía sobre las aguas están viendo entonces estoy en Mi menor aquí Mi menor recuerden que hice este Mi menor en Cristo yo te amo hice este Mi menor pero en esta ocasión voy a hacer este Mi menor porque para cambiar la siguiente nota que es Si me sale solamente guardo este lo dejo aquí pero paso de Mi a Re sostenido y de Sol a Fa sostenido entonces en el principio el Espíritu de Dios miremoslo de esta manera en el principio el Espíritu de Dios también me gusta este como sale en el principio el Espíritu de Dios entonces aquí lo que estoy haciendo es guardo este siempre se queda porque Mi menor y Si comparten la misma nota que es Si entonces este Mi menor lo que hago es cambiar de aquí para acá y de aquí para acá este lo hice nada más que lo hice acá en una octava se dan cuenta ahora aquí entonces eso es todo déjeme saber si tienen más preguntas o si lo puedo explicar más despacio pero las inversiones es para que creemos nuestra propia yo le he explicaba en un comentario de que para llegar a nuestra casa de que para llegar a casa hay tres caminos entonces este lo cual los tres nos llevan al destino al final pero de repente hay uno que es más corto más mejor ¿verdad? entonces eso es todo Dios me le bendiga